Huellas de Santidad, San Andrés Apóstol Andrés nació en Bexayda y fue primeramente discípulo de Juan el Bautista, siguió después a Cristo. San Andrés se fue después donde su hermano Simón le dijo, Hemos encontrado al Salvador del mundo, y lo llevó a donde Jesús, que encontró en el gran San Pedro a un entrañable amigo y al fundador de la iglesia. El día del milagro y la multiplicación de los panes, fue San Andrés el que llevó a Jesús el muchacho que tenía los cinco panes. El santo presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó uno por uno sus maravillosos sermones, viviendo junto a él por tres años. En el día de Pentecostés, San Andrés recibió junto con la Virgen María y los demás apóstoles al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Y en adelante se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía y obrando milagros y prodigios.